Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ciara Viña y en representación del Estado Táchira, hoy vengo acá a Talento de Corazón a interpretar mi tema promocional titulado Al fin, salí de ti. Arriba Venezuela. La familia venezolana está celebrando por todo lo alto este recorrido de talentosos niños y niñas de todos los estados de nuestra república y en la tranquilidad de su hogar comparten estas vivencias tan hermosas que el Gran Teatro Buní, que es la Casa Grande de la Llaneridad, le está brindando la oportunidad de que usted disfrute allí en su hogar. Por supuesto queremos presentarle a todos ustedes, poco a poco y sin afán, a todos los intérpretes de la canción criolla. Hemos aperturado una sección en nuestro programa que es para los cantantes nóveles, así que me le brindan un fuerte aplauso a esta representante táchirense. Yo quiero recibir en este escenario a la joven Ciara Viña. Bienvenida Ciara. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los que en este momento están en sintonía de su programa Talento de Corazón. Talento de Corazón. Qué placer para nosotros tenerlos acá, que ustedes disfruten y que por supuesto se lleven en su memoria y en su conciencia el hecho de que esta plataforma multimedia está a su completa disposición. ¿Qué canción nos vas a regalar, Corazón? Bueno, muchísimas gracias. El tema que voy a interpretar a continuación es uno de mis promocionales y se titula Al fin salí de ti. Al fin salí de ti. Los aplausos para esta táchirense. Bienvenida. Yo, que siempre malgaste las horas en pensar en mí. Yo, que todo te lo di muy fácil desde que te vi. Yo, que siempre te creí más fuerte, pero no es así. Yo, que tantas noches solas tuve que dormir sin ti. Yo, que tantos malos tratos siempre soporté de ti. Hoy me dices que soy descarada por actuar así. Sí, qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti. De pronto apareció otra gente con quien compartir. Y supe de caricias nuevas y volví a vivir. Sí, qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti. Me impuse a recobrar el tiempo que tanto perdí. Gritar al mundo que yo amo, que todo lo hago por lo claro. Primero quiero verme muerta que volver a ti. Sí, qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti. Pretendes que no olvide nunca lo que yo sentí. Me queda solo la experiencia de lo que sufrí. Sí, qué suerte tuve yo en la vida por salir de ti. Intentaré callar a la gente que habla mal de mí. Gritar al mundo que yo amo, que todo lo hago por lo claro. Primero quiero verme muerta que volver a ti. Y cómo malgasté mis horas en pensar en ti. Ciara Viña. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi corazón. Quiero que me le lleves un fuerte saludo al Estado Táchira. Pero también comparte con toda Venezuela tus redes sociales. Bueno, por supuesto. Encantada de haber compartido yo con todos ustedes. Y los invito también a seguirme en las redes sociales. Me pueden encontrar como arroba Ciara Viña. Y por supuesto en mi canal de YouTube, Ciara Viña TV. Bueno, seguimos con el desarrollo del llamado de la representación del Estado Táchira. Veamos a continuación de quién se trata. Hola, mi nombre es Valeria Palacios. Tengo siete años de edad. Estoy representando el Estado Táchira. Me gusta cantar y bailar joropo. Estoy muy feliz de estar aquí en Talento de Corazón. ¡Arriba Táchira! Y ya está con nosotros la triunfadora Valeria Estefanía Palacios. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Hola, poeta, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y usted cómo está, mi corazón? Bien. Me alegra muchísimo. Anda bien vestida, mire, con una blusita, su falda floreada, un atuendo campesino, criollo. Bien bonito. Gracias. A ti, mi corazón, por estar con nosotros. ¿Qué canción nos vas a cantar? Una canción que se llama Llano Querido de mi Alma. Llano Querido de mi Alma. Esos aplausos para esa canción. Y esta intérprete, le voy a pedir algo, mi querida Valeria. Regáleme una sonrisa a Venezuela, así, así. Sonríe, eso. ¿Viste cómo te ves de hermosa? Esa sonrisa que representa la felicidad de nuestros niños. Y, por supuesto, yo quiero que usted, más que convoque a los músicos, usted le diga unas palabras bien bonitas, un verso, una tonadita. ¿Le parece bien? Para que los muchachos la acompañen, hágalo, Valeria. Alfa, maestro. Lucerito, tapirama. Mientras canto a la vaca, da tu rebosa, mi totu mata pirata. Lucerito, alfa, maestro. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Qué belleza! Armando Martínez, hermano, ¿te corresponde brindarle esas palabras a nuestra joven representante valestina del estado Táchira? ¡Táchira, Táchira, Táchira! ¡Táchira! ¡Siete añitos, siete añitos y mira como canta Valentina! Cada día me quedo más, como dicen, con la boca abierta. Ver nuestros hijos, porque son nuestros hijos, son nuestros niños, cantores de Venezuela, como dice mi compadre Cristóbal Jiménez. Ese es nuestro tricolor venezolano, nuestros niños cantores. Una canción que habla del llano, llano querido de mi alma. Si todos los niños en Venezuela cantaran, sería el país número uno del mundo, como lo es también, pero en canto nacional. Esa es la lucha que tenemos nosotros en Talento de Corazón. Gracias, mi reina, por estar con nosotros. Dios te bendiga. Bienvenida a la temporada 2019 de Talento de Corazón. ¡Gracias! De nada, mi amor, a tu orden. Gracias a ti, Armando Martínez. Mi corazón, vamos muchachos. Déjame un joropo bien sabroso para que nos despidamos de este primer bloque de la representación del Estado Táchira. Y, por supuesto, quiero invitarles para que nos acompañe. Una vez que culmine nuestro espacio televisivo, se va rapidito al portal, la www.corazonlanero.com.be. Allí usted debe seleccionar a una jovencita, a un niñito, pero definitivamente aportar su opinión, su voto, su apoyo. Estos niños están esperando por ti. Y, rápidamente, a la web, al regreso mucho más de Talento de Corazón con la sonrisa de los niños. ¡Ja, ja, ja! La piel de mi niña Huele a caramelo Y al mango dulcito Que se da en mi cuello La piel de mi niña El bully de mi no sé Pera